Luego de que se hiciera oficial el retiro del profe Guillermo Almada de Santos Laguna, por supuesto las especulaciones estuvieron rondando, que fue lo que sucedió, que orilló a que Santos o la directiva decidiera ponerle fin al proyecto Guillermo Almada si había entregado buenos números y el profe con un poco había hecho mucho. Obviamente todo esto se empezó a especular y quien trae aquí un norte más o menos de que pudo haber provocado la salida ya escrito es el portal ESPN. Antes de entrar en la nota que trae ESPN quiero hacer énfasis también de que algo que como aficionados ya nos habíamos dado cuenta era que la ruptura que había con ciertos jugadores o esta fricción que había con ciertos jugadores. Pero más allá de eso carnal lo que trae aquí el portal ESPN llama la atención y ellos traen aquí en su página ESPN.com el encabezado o el título de la nota posible venta de figuras y los motivos que propiciaron la salida de Guillermo Almada. Y aquí hay cuatro jugadores que serían los responsables no directamente pero sin directamente de que el profe Almada haya dicho saben que yo mejor aquí me voy. Yo ya cumplí y si no me van a hacer el paro pues vale más que me vaya y son cuatro jugadores y me llama la atención uno porque uno declaró que quería seguir en Santos Laguna y está mencionado aquí. Y aquí lo vemos en pantalla aquí está pues la nota no y me gusta como empieza me gusta me llama la atención como empieza la nota. Dice lo que en el verano era una relación casi perfecta poco a poco se fue desgastando hasta derivar en la salida de Guillermo Almada como director técnico del Santos Laguna. Tras poco más de dos años de trabajo y llegar a la final del Guardianes 2021 donde cayeron contra Cruz Azul la directiva Santista y el entrenador acordaron renovar el vínculo laboral de manera indeterminado. Sin embargo el idilio solo duró seis meses más. De acuerdo a fuentes consultadas por ESPN a lo largo del semestre se presentaron distintos factores que provocaron el desgaste paulatino de la relación que no pudieron subsanarse en el momento de hacer el análisis del torneo y planear el futuro. El uruguayo pedía la conservación del plantel y contratar al menos un refuerzo por línea para encarar las dos competiciones del próximo semestre. Sin embargo la directiva no garantizó la permanencia de la base del equipo ya que esperan ofertas por los extranjeros Mateus Doria, Fernando Gorriarán, Diego Valdés y Lalito Aguirre. Entonces ahí nos está dando un norte y ESPN de que estos jugadores pues ya le pusieron precio y probablemente se vayan. Probablemente ya no estén en Santos Laguna y el que ha sonado muy fuerte en estas horas o en este día en el transcurso del día es Diego Valdés al Club América. Primeramente se hablaba de Cruz Azul pero tomó mucha fuerza de que Diego Valdés se va a ir al Club América por esta salida de Córdoba, el 10 de la América. Entonces puede ser que se dé este cambio por la buena relación que también tiene América con Santos Laguna. Entonces pues ahí está cuatro jugadores Mateus Doria, Fernando Gorriarán y Diego Valdés. Aquí la pregunta va a ser ¿Le van a desarmar el cuadro a Pedro Caixinha? ¿Podrá Pedro Caixinha? Bueno, no se ha hecho oficial todavía lo de Pedro Caixinha por eso, pero es el que más cerca. Pero bueno, el entrenador que venga ¿Podrá hacer algo igual o mejor con lo que le van a ofrecer? Es decir, está claro, no va a haber refuerzos para Santos Laguna porque lo que nos muestra aquí ESPN es que el profe Almada además de querer conservar el plantel con esos jugadores, quería refuerzos pues por lo menos en cada una de sus líneas y la directiva le dijo que no. Entonces el entrenador que llegue, se habla de Pedro Caixinha, ¿Podrá? ¿Podrá hacer lo mismo que Guillermo Almada? Vamos a ver en qué termina. Pero por lo pronto me llamó la atención que haya salido el nombre de Mateus Doria quien había dicho que él quería seguir haciendo historia en Santos Laguna, que él quería una estatua y en parte pues comprendemos y entendemos de que no depende de él. Sí, renovó contrato, sí, pues muy bonitas sus palabras, pero la verdad el negocio del fútbol no se tienta el corazón a veces y pues probablemente Mateus Doria pues no se le cumpla lo que él al menos dijo hace unos días de que quería seguir haciendo historia con Santos Laguna. Si es así, pues probablemente ya en los próximos días estaremos hablando de que otro jugador de Santos Laguna tome fuerza y a lo mejor es Mateus Doria. Se habla de que puede ser el equipo de Tigres el que estuvo sonando más fuerte, pero pues más que claro ni el agua yo creo, ¿no? Y Spien dice aquí que son cuatro jugadores los que, entre comillas, fueron los que motivaron a que el profe Elmada se vaya. Y no de manera directa, no es que haya habido agrilla entre ellos, sino simplemente es jugadores que él quería conservar y pues que, pues no, no fue así. Pero bueno, carnales, vamos a ver qué nos espera en los próximos días, qué noticias más hay. Y esperemos que, pues si es Pedro Caixinha, al menos le permitan traer uno o dos refuerzos y creo que los refuerzos que se necesitan es en la parte de arriba, en la parte ofensiva y urge un delantero centro y un lateral derecho. Nos vemos raza, cuídense, Dios me los bendiga. Chau.